Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Quiero agradecer, agradecer la buena predisposición del Ministro y siempre la buena predisposición del Gobernador, que cada vez que recurrimos por alguna cuestión o por alguna gestión, siempre nos atiende. La verdad que es muy grato visitar a nuestros funcionarios y ministros y sobre todo cuando nos atienden de esta manera. ¿Qué se pudo charlar y cuáles fueron los temas de agenda? Nada, un poco sobre la realidad local que nos preocupa y nos ocupa a todos. Con el Ministro Lutz, alguna posibilidad de modernización del Estado Municipal de Campo Grande. La verdad que nos llevamos muchas expectativas al respecto. Y con el Gobernador, plantearle cuestiones relacionadas con la seguridad, educación y salud. Y siempre te repito, agradeciendo siempre la excelente predisposición del Gobernador para atender nuestros reclamos. Con respecto a la modernización del municipio, ¿cuál es el objetivo que se persigue ahí? Le planteamos al Ministro un desafío que tenemos por nuestra ubicación geográfica en Campo Grande, en el primer anillo de crecimiento de Vaca Muerta. Y pensábamos que, pensábamos, no, estamos convencidos y coincidimos con el Ministro que la comunicación es fundamental y vamos a trabajar en conjunto para alguna gestión administrativa un poco más eficiente y en una página web que la Municipalidad no cuenta, que nos permite abrir una ventana al mundo y tener un contacto también un poco más directo con nuestros vecinos de Campo Grande. Con respecto a otros temas de prioridad, ¿cuáles fueron los charlados con respecto al municipio? No, el tema de seguridad, donde planteamos algunas inquietudes al Gobernador. Confirmamos hoy con la Ministra de Educación, que también nos atendió muy amablemente, firmamos los convenios escolares. Así que otra vez Campo Grande, después de algún tiempo, va a volver a tener los convenios escolares de mantenimiento, transporte y comedores. Así que básicamente esas cuestiones hablamos con el Gobernador. Bueno, importantísimo, ¿no? Este convenio escolar, pensando en el ciclo de qué tipo, ¿no? La verdad que sí, para nosotros es importante. Para un municipio como el de Campo Grande es importante la firma de los convenios. Nos permite estar cerca, cerca de nuestros chicos, nos permite saber cómo se transportan, cómo se alimentan, el estado de las escuelas. Un trato distinto con nuestros alumnos y con nuestros papás y los docentes y personal del rubro, sí. Bueno, lo decía recién, siempre destacando la respuesta positiva del Gobierno Provincial. Siempre, siempre. La verdad que desde el primer día que asumí como Intendente, tuve siempre, te repito, la predisposición del Gobernador y todos sus funcionarios, que ya varios de ellos han visitado Campo Grande.